9 de la mañana, Fabri Ballarini, biólogo, investigador del CONICET, nuestro columnista de ciencia. Voy a contar algo que es bastante positivo después de tantas malas noticias que están relacionadas. A ver, ¿te gusta? A él le gusta traer noticias que estén bien. Sobre todo ahora que salió el sol, me gusta terminar con algo positivo. Muchas personas se van a hacer test serológicos y ven que esa curva de test, o sea, de anticuerpos, perdón, empieza a caer o se comparan a vos cuánto te dio, cuánto me dio. No hay que hacer esos test. Algo que no se recomendó, eso lo tomás, así que me gusta. Eso sí. No, bueno, después me pedís cosas muy difíciles, ¿entendés? Me pedís que para ahorrar energía no deje enchufado el celular de noche. Eso no va a pasar. O que usemos el bidet con 4 grados, te queda el clítoris como un rolito. Por favor, María. No, Flora. Le doy la derecha, Flora. Que hay que ir con el aceite gastado al punto verde, dale. ¿Qué más, Fabri? Tengo que plantar plantas autóctonas. Tengo que averiguar qué planta autóctona. Los voy a sacar buenos. Basta. Bueno, lo que tienen, no se tienen que ir a hacer los test. Me tengo que vacunar y no me tengo que hacer test serológico. Pero los investigadores lo van a hacer para ver qué sucede. Y lo que observaron es que hay como un pico, un aumento y una caída. Entonces, muchas personas, cuando se preguntan qué puede ser esa caída, quiere decir que tengo menos anticuerpos y tengo menos protección. O en realidad eso no sucede. Lo que pasa es que el cuerpo toma una decisión bastante efectiva en decir, ok, no voy a protegerme si no está el virus presente. Entonces, toma esa información y la guarda en unas células que se llaman células de memoria. Otra parte del sistema inmune que se carga de guardar esa información y estar preparada para cuando tengas una infección en el futuro. Se cree que esas células de memoria en otras enfermedades duran toda la vida. Por lo cual, la respuesta inmune de memoria, no innata por la enfermedad, podría durar mucho más tiempo del que pensamos. Esto es gente que se contagió. Es una gente que se contagió. Desarrolló el anticuerpo como fruto de haberse contagiado, no de haberse vacunado. Exacto. De la recuperación de la patología. Así es. Así que digo, no, primero, no se vea en el estudio. Muy bien, María. Y segundo, hay buenas noticias que tienen que ver con el sistema inmune, que son distintas estrategias. Una son las anticuerpos, otra el sistema de memoria. Muchas gracias, Fabri. Hasta la semana que viene. Bueno, Guido Bercovich. Bueno, vamos a hablar de Diego Armando Maradona, que sigue siendo homenajeado en todo el mundo. En este caso, ayer, a propósito de los 35 años de la Argentina, campeón del mundo de México 1986. 986. 986.